Bueno, esta semana se conmemora internacionalmente el denominado Día de la Tierra, una instancia que sirve para reflexionar sobre la fragilidad ambiental. Jimena Cruz, periodista de nuestro medio asociado CNN Chile, nos muestra los resultados de una encuesta respecto a cómo está la conciencia ecológica de los chilenos. El medio ambiente es sin duda un tema relevante para el mundo, pero ¿qué pasa con Chile? Por eso, la Universidad Andrés Bello realizó una encuesta en Santiago de Valparaíso llamada Medio Ambiente y Cambio Climático, Percepción, Conocimiento y Hábitos Verdes de los Chilenos. El objetivo era descubrir qué tan cuidadosos somos con nuestro planeta. Nos damos cuenta de que Chile quiere ser más verde, simplemente faltan los incentivos para poder lograr ese tipo de intención. Un 97% cree que el cambio climático existe y es un tema importante a nivel mundial. Con respecto a este, un 82,2% dice que es un fenómeno percibido en Chile y un 79% culpa al hombre. La encuesta mostró que la contaminación al aire y al suelo son percibidos como los principales riesgos ambientales. El sector económico que se cree que más daño produce es el transporte, seguido por la minería y la industria. Y cuando se trata de comportamiento ambiental, los chilenos tienen cierto grado de responsabilidad. Hasta ahora hay una intencionalidad y todo lo que tenga que ver con ahorro económico y medio ambiente es muy frecuente, pero cuando ya requiere un esfuerzo mayor se empieza a diluir un poco la actitud ambiental. Pero hay una intención, que es lo que más importa para mí. Al hablar de cuidado ambiental y los hábitos de las personas, se descubrió que el 37% de los encuestados recicla, el 50% disminuye el uso del auto y el 90% se preocupa de ahorrar energía y agua. Un 73% de los chilenos considera que las políticas medioambientales son tan importantes como las que se toman en materias económicas. Básicamente lo que importa es que el Estado entienda que el medio ambiente es tema, es un tema importante para la ciudadanía y que tiene que ser parte más central de sus propias políticas. Un estudio que demuestra que los chilenos sí tienen conciencia ecológica y vienen el cuidado al medio ambiente, una oportunidad de desarrollo sustentable. Jimena Cruz, CNN Chile. Bueno, gracias.